Allá viene la ambulancia a recoger el accidentado de la novena con diagonal 50 acá en el cortillo Esta vía es muy peligrosa porque no hay rebotales de velocidad y las motos y los carros bajan a mucha velocidad que va a la redundancia Si lo es, si lo es, si lo es, no da luz para el mundo entero en accidentes, si lo es Ahí llega la ambulancia Si lo es, si lo es, no da luz para el mundo entero Llega otra ambulancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!